Bienvenidos a Libertad en lo que surja. Hoy os quería exponer una reflexión. ¿Y si nos hemos equivocado? ¿Y si dar siempre más espacio y poder al Estado para dirigir nuestras vidas no fue una buena idea? ¿Y si los ciudadanos no fueran eternos adolescentes necesitados siempre de una mamá Estado para sonarles los mocos y un papá Estado para regañarles? ¿Y si no darles opción para elegir y tratarlos como niños lo que hace es infantilizarlos y hacerlos más dependientes? ¿Y si multiplicar el número de burócratas que tenemos que mantener para auscultarnos, para infantilizarnos, para dirigirnos, para saquearnos no nos convirtió en más prósperos o generosos? ¿Y si fuéramos lo suficientemente adultos para decidir por nosotros mismos lo que podemos ver, tomar o fumar? ¿Lo suficientemente adultos para decidir cómo vivir o cómo compartir? ¿Lo suficientemente adultos para elegir cómo trabajar, cómo intercambiar, con qué criterio o con qué condiciones? ¿Lo suficientemente adultos para elegir por nosotros mismos qué decir y qué pensar? ¿Y si dar cada vez más de nuestros recursos al Estado para que se encargue de nuestros cuidados, nuestra jubilación, nuestra vivienda, nuestros recursos fue un error? ¿Y si los trabajadores no tuvieran en realidad la necesidad de mantener una oligarquía sindical subvencionada para vivir mejor? ¿Sino la necesidad de disponer íntegramente de su sueldo sin impuestos para decidir por ellos mismos y elegir su jubilación y lo que hacen con ello? ¿Y si más Estado y más impuestos no beneficiase a los pobres, sino que beneficiase al propio Estado? ¿Y si la solidaridad fuese más eficiente y justa por medio de asociaciones privadas y libres que por medio de monopolios obligatorios del Estado? ¿Y si quitar recursos de un agente para dárselos a otros no es generosidad? ¿Y si la ayuda mutua y la fraternidad solo pudiera existir en libertad y no en promesas electorales? ¿Y si cuanto más se tiene, más se puede dar? ¿Y si el mayor remedio contra la pobreza no fuese la redistribución, el castigar el éxito y subvencionar la pobreza, sino la prosperidad? ¿Más oportunidades y más trabajos y formas de producir permitidas? ¿Y si la prosperidad no procediera más que de individuos libres, irresponsables y no de una planificación gubernamental, de una clase política que complica los intercambios y la producción, sea tanto para hacer el bien o para intereses personales? ¿Y si esta crisis no fuera una crisis del capitalismo ni del mercado, sino del mercantilismo, del estatismo y fuese consecuencia automática del intervencionismo del Estado y su manipulación del mercado? ¿Y si los grandes bancos no fueran empresas privadas, sujetas a las leyes del mercado, sino cárteles apoyados sin límite por el Estado y sus bancos centrales? ¿Y si el banco central no fuera más que una gran maquinaria estatal, llevada por burócratas, dedicada a transferir discretamente mediante inflación, los recursos de los pobres, las clases medias y los ahorradores, hacia los estados superendeudados, la gran banca y los enchufados del Estado? ¿Y si el dinero de las subvenciones y los estímulos monetarios no cayera del cielo, sino que procediera de nuestros bolsillos y que fuese mejor utilizado por nosotros mismos para consumir, invertir o ahorrar, estando en manos de las empresas amigas del gobierno, que consiguen ese dinero mediante favores políticos y no mediante satisfacer al cliente? ¿Y si el verdadero liberalismo o narcocapitalismo no fuera combatido por ser injusto o ineficaz, sino porque es la verdadera amenaza para aquellos que instrumentalizan el Estado para beneficio propio? ¿Políticos, banqueros, burócratas, grandes empresarios, mercantilistas o lobbies? ¿Y si el colectivismo, envuelto en bellas palabras, de igualdad, solidaridad y fraternidad, solo fuese una ideología de sumisión, despilfarro, apropiación legal, imposición de unos sobre los otros? ¿Y si sacrificando nuestra libertad y nuestra propiedad, en provecho del Estado, no hubiéramos ganado nada en igualdad, seguridad, estabilidad o fraternidad? ¿Y si la libertad individual, la responsabilidad individual, la propiedad individual y la libertad para relacionarnos entre nosotros de forma libre y voluntaria, fueran el origen de nuestra prosperidad y el punto de apoyo de una sociedad armoniosa? ¿Y si llevamos transitando la ruta equivocada durante muchísimos años, ignorando cada vez más estos fundamentos? ¿Y si estamos equivocados, no es hora ya de reflexionar y cambiar?